Hola Youtubers, os habla MetalMrForever. En esta ocasión estoy aquí para promocionar un poco mi canal. Así que si queréis conocerlo, seguidme. Bueno Youtubers, seguidme y conoceréis mi canal, que es este que vais a ver aquí. Principalmente este canal está hecho para gente no iniciada en Windows 7, principiantes, pero no obstante, para todos aquellos que ya tengáis cierto nivel, podréis encontrar programas, incluso trucos muy interesantes. Otra cosa que debéis de saber también es que me caracterizo por no poner ni cracks ni seriales. Aquí no vais a encontrar nada de esto. También os debo decir que mis tutoriales suelen ser de bastante duración, como podréis ver aquí. Y una de las cosas por las que quiero hacer la promoción es esto. Me gustaría captar toda vuestra atención durante toda la duración del metraje. Sé que es difícil, pero lo digo porque podéis perder muchos detalles y muchos pequeños trucos que van apareciendo en los tutoriales. Bueno, ahora os voy a enseñar un poquito cómo es el canal. Es el típico canal de Youtube, sencillo. Aquí podréis encontrar todos los tutoriales que tengo. No están puestos por orden de fecha, sino por lo que considero que va captando la atención de los Youtubers. Y luego, en la parte de la derecha, vais a encontrar unas secciones que las tengo separadas por categorías. Aquí podréis encontrar desde una sección cómo tunear el escritorio, otra con programas de limpieza, otra con trucos y otra con programas varios. Incluso mis vídeos favoritos, que aquí podréis encontrar desde música, que voy encontrando y que me gusta, hasta otros tutoriales que encuentro muy interesantes. Bueno, no os vayáis. Ahora os voy a enseñar un poco las secciones. Ahora vamos a entrar en la sección cómo tunear el escritorio. Hay que darle clic aquí. Aquí encontraréis desde un pack de personalización hecho por mí, con íconos y wallpapers. También aquí podréis encontrar el programa RocketDoc, cómo descargarlo y también las opciones del doc. Aquí esta página es una página muy interesante, se llama IconArchive, en donde podréis descargar paquetes de íconos. Os lo recomiendo un montón. Aquí podréis encontrar también una página para descargar wallpapers. Aquí tenéis también el programa CursorFX, que es con el que yo utilizo los cursores que van apareciendo en mis tutoriales, en cómo descargarlo y utilizar el programa. Este es uno de los tutoriales que más me gustan, en donde conoceréis una página que se llama Vikitech, en donde podréis descargar, instalar y combinar sonidos y temas, unos entre otros, sin necesidad de tener parcheado vuestro sistema operativo. Este tutorial os lo recomiendo, 100%. También a colación de los temas de Windows, también podréis aprender con este tutorial a cómo configurar vuestro nombre en el salvapantallas. Luego aquí también encontraréis el gran programa Rain Meter, con el que podréis configurar vuestro escritorio, incluso con la interfaz Metro de Windows 8. Ahí podréis hacer verdaderas viviendas. Hay miles y miles de pieles, totalmente gratuito. También aquí encontraréis otra página para poder descargar wallpapers. Esta, por cierto, encontraréis wallpapers muy bonitos, y a los que os gusten wallpapers en los que aparezcan mujeres, aquí vais a encontrar miles y miles. También aquí podréis encontrar otro programa llamado FindExcel, en el que también podréis cambiar el panel de navegación con este programa, y cómo descargarlo, que lo tengo alojado en Mediafire, el programa FindExcel, para el que lo quiera. Bueno, no os vayáis. Ahora os voy a enseñar otra sección que será la de limpieza. Bueno, ahora vais a conocer los programas de limpieza que tengo. Le dais clic aquí. Aquí tendréis algún truco de cómo optimizar el PC, para que os rinda mejor. También aquí aprenderéis a limpiar el visor de eventos, para que os funcione todo, que os rinda mejor. Y también el gran programa Ccleaner, cómo descargarlo y cómo utilizarlo. Aquí también aprenderéis a descargar la versión de prueba de TUNAP Utilities, y el que lo tenga, pues aquí con este otro podréis optimizarlo. Una cosa que debo decir es que cualquier PC que se precie, debería tener como mínimo el Ccleaner de TUNAP Utilities. Y así tendréis el 100% operativo siempre vuestro PC. Y también, para el que necesita saber qué componentes tiene de hardware su PC, un programa totalmente gratuito, que es de la misma casa que Ccleaner, que se llama Specsim, y que suele pasar bastante desapercibido, pero que es muy útil, que os recomiendo también. Bueno, no os vayáis. Ahora os voy a enseñar la parte que tengo en la sección con trucos para Windows 7. Bueno, ahora vamos a ver los tutoriales que tengo sobre trucos para Windows 7. Clicáis aquí. Aquí podéis encontrar un poco de todo. Uno de los que más triunfan de mis tutoriales es este, de cómo activar los sonidos de la tecla mayúscula, tanto para activarla como para desactivarla. Otro que también es muy interesante es cómo configurar el menú de inicio. Esto es muy útil, ya que muchas veces en el menú de inicio aparece mucha información que luego no utilizamos. Entonces, con este tutorial aprenderéis a configurarlo a vuestro gusto. Aquí también encontraréis cómo aprender a tunear vuestro menú contextual y a mejorarlo con un programa que se llama FileMenuTools, que os lo recomiendo que lo veáis también este. También aprenderéis a cómo quitar la papelera de reciclaje típica de Windows que aparece en el escritorio. Sobre todo para los que hayáis visto mi tutorial sobre Rain Meter, que al tener cientos y cientos de pieles, muchas veces vienen con papeleras típicas de Rain Meter y si tuvieses la de Windows, pues desentonaría un montón. Entonces aprenderéis a cómo quitar la de Windows para dejar la papelera que queráis, por ejemplo, de Rain Meter. Vale, también aprenderéis a cómo poner las casillas de selección, activarlas o desactivarlas. Y también aquí unos trucos, en este tutorial hay tres trucos, cómo poner vuestro nombre en la barra de tareas e incluso poner los íconos en la parte central de la barra de tareas. Bueno, y ahora por último os enseñaré un par de... Bueno, la sección que tengo de varios. No os vayáis. En esta sección, en varios, hay que darle aquí clic. Vais a encontrar cosas variadas. Ahora de momento solo tengo un par de tutoriales hechos, pero aquí irán apareciendo programas en los que no entran dentro de las categorías que os he enseñado antes. ¿Vale? Un programa interesante para el que le guste observar el cielo. Es un programa que se llama Stellarium y que podréis conocer en tiempo real las estrellas que tenéis en el firmamento, en vuestra zona. ¿Vale? Luego también un programa para poder descargar vídeos. ¿Vale? Que es conocido por todos en la Tube Catcher. ¿Vale? Con unas cuantas opciones que os resultarán muy interesantes y que muchas veces pasan desapercibidas. ¿Vale? Bueno, y con esto vamos llegando al final del tutorial. Lo único que ahora os quiero enseñar es la sección de recomendaciones que tengo, ¿vale? Los canales recomendados que verdaderamente aquí, por ejemplo, Carmen Quesada y el de Fonso Segura, estos dos aquí aprenderéis muchísimas cosas sobre Photoshop, Cinema 4D, After Effects, ¿vale? Estos dos son dos grandes profesionales. Y luego, a lo largo del tiempo desde que estoy en YouTube, canales que he ido encontrando que son muy interesantes y que estarán a disposición vuestra. ¿Vale? En las que he ido aprendiendo muchas cosas también. Bueno, pues nada, youtubers. Mi intención, como siempre, es buena. Que os sea útil y que podáis ir aprendiendo cosas. Y si verdaderamente os gusta mi canal, no tenéis nada más que suscribiros. Porque así, de esta manera, cada vez que cuelgue un vídeo recibiréis un mensaje en el que podréis ver directamente mis tutoriales sin tener que ir a buscarlos. Pues nada, youtubers, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!